Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Vamos a hablar de chamba, pero este tema está padre porque cuando estamos solteros o casados y queremos tener una aventurita sin compromiso, es muy fácil para algunos tener un affair con alguien de nuestro lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque pasas ahí todo el día, porque estás todo el tiempo, está más a la mano. Puede ser el jefe o la jefa, puede ser un compañero, puede ser el que estaciona los coches, pero ¿qué complicaciones puede haber cuando tienes estos amoríos ligeros o ya muy profundos en la oficina? Para hablarnos de esto nos acompaña la experta en reclutamiento que es autora de Contrátame, Ivonne Vargas. Bienvenida, Ivonne, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias, ¿cómo les va? Oye, qué buen tema porque además sucede y sucede y sucede. Es muy frecuente, en realidad en México el 50% de los profesionistas reconoce que ha tenido un romance. ¿50 por 50%? ¿Ha tenido un romance con alguien de la oficina? Con alguien de la oficina. ¿Y con el jefe? Exactamente. Y de ahí el 34% reconoce más o menos que ha sido con el jefe. ¡No! Es un número alto. Ahora, pero a ver, ¿ese 30 y pico por ciento es tener una relación? O sea, ¿andamos o la amante, la affair? Mira, no está como muy clasificado cuánto de ellos es, por ejemplo, una amante y cuántos de ellos son. Lo que sí está muy comentado es que esto te puede traer unas complicaciones tremendas si no logras sobrellevar bien o si tienes un plan para que esa relación no perjudique tu vida laboral. Por ejemplo, cuando es el romance con el jefe, siempre va a haber este tema de que estás ya en la mira de tus colegas, de los demás compañeros. Entonces, siempre va a ser la persona que ascendió o la persona que tiene las mejores prestaciones o la persona que hace esto porque está relacionado con el jefe. Aunque a lo mejor esa persona tenga... Es súper capaz. Es súper capaz y dé muy buenos resultados y sea muy proactiva. Pero ya ante los ojos de los demás, si es como es la novia de o es la pareja de, ya eso se puede convertir en una complicación porque ya no puedes trabajar igual, ya no te mueves igual. Y siempre estarás como en radiopasillo, por así decirlo, ¿no? Y aparte para ti, aunque seas capaz en la chamba, a la hora que terminas el romance, tienes muchas posibilidades de que también te quiten del trabajo porque ya... Te corra el romance, ¿no? De este porcentaje que les digo, el 9% fue despedido. ¿El 9? El 9% fue despedido por un romance. No es tanto, pero sí, aquí acabas de mencionar algo clave. Es importante, es una de las recomendaciones, el primer paso es entender cómo vas a manejar esta relación. Fíjense que aquí sí creo que lo recomendable puede ser que al principio seas discreto, que guardes silencio, que no lo andes comentando, que no sea así de... Esperes a tu pareja a la salida, quieras comer con él todo el tiempo, le pidas retroalimentación. Aunque antes de ser discreto. Dándole cariñitos, sí, haciéndole pejito, le des besito. No, no es menos el 10 minutos. Le llevas el café y le das un besito. Entonces, ojo con esas cosas, hay que ser cuidadoso. Primero, pues porque bueno, vas a estar más de 8 horas probablemente con esa persona en la oficina. Y si es importante que la gente entienda que estás separando tu lado de romance, es difícil, pero sí tu lado de la fe con tu lado profesional. Es padrísimo cuando tienes una relación con alguien con quien trabajas porque el tema también y como que se entienden muy bien, pero cuando truenas, me imagino que es muy, muy complicado. Es muy complicado y caes en actitudes como, te voy a pasar esta información. Bueno, no me imagino, es muy complicado. Es muy complicado, pero te la paso después. Y ya están en una junta y te veo feo y te empiezo a agredir y hago algún comentario que está fuera de lugar. Y eso pasa con muchísima frecuencia, ¿no? Que no todos, los romances al principio son muy idílicos, románticos, pero después eso se puede convertir en una pesadilla y alguna de las partes resultar perjudicada, ¿no? O sea, alguien que tenga que cambiar de empleo o pide un cambio de área o de planos y llegar a la parte del despido. Otra situación que es muy importante es que tú veas en tu propia empresa si hay algún código para este tema de los romances. Eso te voy a preguntar. Hay algunos que marcan en el reglamento o código de, ¿cómo le ponen ahora? Sí, es como un código de ética. Código de ética. Y te dan el librito donde dice que está prohibido mantener romance con alguien de tu trabajo, ¿no? Entonces, darle un vistazo a eso por ley, tengo que decirlo, no está prohibido, no hay una... Eso quiere decir por ley y no es una especie de... No está este tema de no te puedes involucrar sentimentalmente con un colegio... En la oficina, entonces... A veces lo manejan en niveles. O sea, si son iguales sí pueden, pero no se puede como... Claro, porque se puede prestar para... Pero un divergen de escala. No se puede mezclar. No se puede. O sea, tú subordinado. Puedes andar con un igual, o sea, director con director o subordinado con subordinado, pero no se puede... Podría ser que el jefe está ejerciendo su poder de jefe como de, oh, andes conmigo, te corro, o... Ahora, les voy a decir algo. Hay situaciones que no terminan bien y pueden acusar al jefe. También. Entonces, cuidado con esas cosas también. Me obligó, me dijo, me hizo... Se enojó con una relación consentida y cuando te enojas, dices, ah, sí, voy a decir algo. Ahora fue como... Que me esforzó, acuso laboral o algo. Y hay muchas ocasiones que esto termina en una demanda. Sí. Entonces, hay que tener como cuidado con estas situaciones, como les digo, ver el código, mantenerlo en secreto y en algún momento que ya empieza a ser muy público, muy que la gente ya se dio cuenta y te está señalando y tal, sí hablarlo o con tu jefe directo, eso es importante, que el jefe directo lo sepa o alguien de recursos humanos. Es que además nadie sabe con quién anda o con quién se casa hasta que truenas. Claro. O hasta que te divorcias. Ahí sale lo peor, no sale lo mejor, entonces, ser cuidadoso con estas situaciones porque nos exponemos inclusive a la pérdida del trabajo, ¿no? A que diga, no supiste separar lo sentimental de lo profesional y la consecuencia es este otro tema. Tiene que valer mucho la pena y yo creo que desde el principio tienes que hablar. ¿Qué pasa si no funciona? ¿Cómo lo vamos a manejar? Las redes sociales, por favor, mucho cuidado con eso. Las redes sociales. Esto de estarle mandando mensajes, poner en el correo, te amo, te adoro, eres lo peor, y luego de repente te odio, ¿cómo me pudiste hacer esto? Esto lo lee, de verdad, la gente de sistemas puede empezar a sacar un historial de todo esto que tú has hecho y esa puede ser una justificante para que tú salgas del trabajo. No, no. Así que cuidado con quién nos involucramos y cómo nos involucramos, cómo manejamos este tema. Ay, Dios mío. Espero que ya a nadie le hayan quedado ganas de tener un romance en la oficina. Ya todo el mundo ha sido. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.